Venimos del futuro para contaros unas curiosidades de Terminator Como recordáis Terminator es la película de acción y ciencia ficción dirigida por James Cameron en 1984 Esa escena mítica del bar, vamos a contaros como se rodó Porque obviamente, aunque nos hicieron creer que Arnold Schwarzenegger iba desnudo porque acababa de llegar del futuro Es la magia del cine Aquí le veis, obviamente llevaba un pantalón, que es algo que es normal, que te tienes que poner en un rodaje o un slip o algo Pero claro, Cameron quería que hubiera una reacción genuina a cuando Arnold Schwarzenegger entrara al bar Y que los demás se sorprendieran de ver a un tío desnudo Bueno, pues en este caso Arnold le dijo a James Déjamelo a mí, que ya verás como se van a reír y bueno, se van a sorprender de la manera en la que voy a entrar Y apareció con este bañador o pantalocito multicolor ¿Qué os parece? ¡Gracias! ¡Gracias!